En 1934, el doctor Griol visitó a los Dogon, una de las tres etnias dominantes de Mali. Y allí conocí una historia oficialmente imposible. Aquellas primitivas gentes conocían desde tiempos muy remotos a la estrella Sirio y a su compañera enana Sirio B. La pregunta es, ¿de dónde sacaron esos conocimientos? En el principio, era la nada, hasta que una vibración se expandió y apareció el sonido. ¿Usted no cree que eso puede representar algo más secreto y peligroso? ¿Por qué no abandona los libros y entra de una vez por todas en acción? En algunas etnias africanas, existe ese secreto que puede ser la prueba de lo que ustedes y yo sabemos. El hombre, cuando está pronto, procura camino de vuelta. La fría guarda muchos segredos. Pero los sábios fueron muertos por conocer esos segredos. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Estoy buscando leyendas antiguas, donde cuentan que seres de otros mundos crearon al hombre. Tiene que estar más machi, y una jefa ahí, y una sologa. ¿Puedo te alugar un cuarto aquí en mi barrio? Es raro un obelisco en Angola. Son raros acá, no existen muchos. Ellos parecen fuguetes, prontos para el lanzamiento. Tendría que estar acá. La leyenda dice que la nave va con la tierra, con las semillas de la vida. Tendría que estar acá. La leyenda dice que la nave va con la tierra, con las semillas de la tierra.